Gaula Militar captura alias Diógenes en Ciénaga de Oro Tropas del Gaula Militar Córdoba en coordinación con la Policía Nacional capturaron en el municipio de Ciénaga de Oro Córdoba alias Diógenes sindicado por el delito de fabricación, tráfico, portes de armas de fuego y hurto agravado. El capturado es señalado de pertenecer al componente criminal focalizado de la subestructura Javier Yepes Cantero. Al parecer cumplía su rol criminal como observador de punto con el fin de aportar información para efectuar ataques a la fuerza pública y a la población civil.